Llega la noche y me llamas Sé que tu promesa no acaba Eres el camino, la vida y verdad Con solo una palabra me sanarás Sé que con fe se mueven montañas Entre mi vida y mi casa Por medio de tu amor sé que puedo vencer Todo es posible, en ti puedes creer Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Bienvenido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Bienvenido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Existen muchas porciones de las Escrituras que están dentro del terreno de lo desconocido, de lo misterioso, de lo ignoto, de lo que está más allá de nuestra capacidad de percepción o de análisis. Entonces se entra al terreno de la conjetura y allí ya la teología empieza a pontificar y decir esto es así y esto es asá y ya. Pero la realidad dista mucho de las normas de lo que los canonistas, biblistas, exegetas estén diciendo que cómo es. Porque pues hay cosas que no se pueden medir o no se pueden cuantificar o no se pueden comprobar. Hay cosas que no se pueden percibir, sino intuir o imaginar. Son herramientas de la más alta calidad subjetiva. Pero objetivamente hay muchas cosas que no pueden ser medidas ni comprobadas. Son tantas que pues ya las irás encontrando. Tienes que asumirlas con honestidad a título personal. Te recomiendo, sí, que no abraces esa antigua teología que se denominaba la fe del carbonero. Que te dé por creer, sí, porque sí, porque así te dijeron o porque así te enseñaron. No, no lo hagas así porque vas a tener un tremendo choque o una tremenda vergüenza más adelante. Yo le explicaba a mi hija menor, a mi hija Elvira, que una manera muy sencilla de no tener desilusiones en la vida es no tener ilusiones en la vida. Porque las ilusiones son exactamente eso, son ilusiones y el que las tiene pues es iluso. Es diferente de tener un proyecto de vida, un plan, una ruta, un trazado claro, metodológico de metas, de propósitos, de realizaciones que lo podemos denominar sueño. Pero es exactamente en la contravía del sueño que tiene el perezoso, porque el perezoso tiene el sueño al dormir. Y el sueño del diligente, el sueño del que es un constructor, es precisamente aquello que no lo deja dormir, porque tiene un sueño. No es lo que tiene cuando está dormido. Bueno, hoy quiero referirme y compartir con todos ustedes uno de esos muchos aspectos, de esos muchísimos aspectos que encontramos en el relato bíblico, que es el de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, esa ley de siembra, cosecha, esa ley de la proporcionalidad en esas medidas. ¿Cómo es que sucede? ¿Cómo y cuándo es que sucede? ¿Por qué hay personas que proceden rectamente, justamente y cosechan dificultades? No es que siembran vientos y cosechan tempestades, no. No, sino están sembrando en sencillez, en verdad, en humildad y les llueven truenos y relámpagos. ¿Qué pasa ahí? O lo contrario, personas que proceden, como dice la escritura, impíamente y les acontece como si hiciesen obra de justos. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esas fenomenologías inversas? Y la otra, ¿cuándo es que interviene el proceso de justicia por parte de una instancia superior, por parte de un reino superior? Si tú fuiste engañado, defraudado, traicionado, calumniado o cualquier cosa que vaya en detrimento de tu buen nombre, de tu patrimonio, de tu dignidad, de tus sentimientos. Si te han hecho daño en cualquier manera y tú has procedido rectamente creyendo en tu Señor y Dios. Entonces, pues decimos, no, pues la persona o personas que te hicieron esto o que te están haciendo esto, pues van a cosechar tremendamente, funestamente. Pero encontramos que no hay una tabla que podamos decir un niño a tal edad normalmente camina, a tal edad le salen los dientes, a tal edad, bueno, cambia los dientes de la primera dentición por los definitivos, a tal edad esto, aquello, lo demás allá. Un varoncito engruesa su voz y toma un tono grave a tal edad, las niñas a tal edad pueden tener su primer periodo, etcétera. Bueno, más o menos hay unos indicadores en el plano natural para orientarnos. ¿Por qué en el plano espiritual hay esa dificultad para encontrar una tabla de equivalencias? ¿Por qué no la tenemos? Voy a contarles una anécdota para ilustrar. A manera de ejemplo, en una ocasión, estando nosotros viviendo allá en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, fuimos con la hermana Paloma y Elvirita, y creo que nos acompañaba también la hermana Cindy Farfán. Fuimos a pasear o a descansar a la ciudad de Santa Marta. Estábamos en un hotel muy bonito ayer sobre las playas del Rodadero y un resort. Y estábamos en un restaurante enfrente del mar, bajo unas sombrillas, algo agradable, tropical, y hay unos arbolitos allí entre las mesas. Entonces, estamos allí sentados tomando algo y finalmente viene en la distancia el pedido. Veo que vienen dos o tres meseros con bandejas y ¡guau! Entonces, se segregan jugos gástricos y la boca hace saliva porque ya se ha demorado bastante. También porque no nos hicimos en un restaurante cerca de la cocina, sino que nos hicimos por allá, como a un kilómetro, estábamos en la playa realmente. Y entonces, bueno, él soplaba la brisa del mar, el sol brillaba en el cielo, un cielo muy azul. Habían iguanas en los árboles, volaban en el cielo las gaviotas. Entonces, un momento muy tropical, muy caribe. Bueno, finalmente llega el plato que yo he pedido, un delicioso churrasco de carne corte argentino. Y la ponen enfrente a mí, ¡guau! Se veía maravilloso. Pero a mi mano derecha descendía por una ramita de un árbol, una hermosa y muy mansita iguana. Y entonces me pareció tan particular que se acercara con esa familiaridad. Y entonces yo la toqué de su cabecita, le toqué el cuello, el cuerpito. Y la iguanita me miraba así con esos ojitos de yo no fui, se acercó tan linda, se acercó caminando así sobre la mesa y se dejaba tocar. Cuando de pronto, en menos de un abrir y cerrar de ojos, la iguana tiene el churrasco en sus fauces y brinca como por obra de magia. Y en un acto de asombro, brinca de la mesa con una porción de carne que aleteaba más grande que su cabeza de ella. Pues calculen ustedes una porción, no sé, 30 centímetros en la boca de una iguana, de larga por, no sé, tal vez 20 de ancho. Era un churrasco. Y además estaría caliente. Yo pensaba, salió corriendo con eso tan pesado y con esas paticas, corriendo por la arena con esas paticas para un lado una y para otro lado la otra, no de frente, sino como chenchitas. Se veía fantástico. Fue un momento inolvidable. Pues yo no podía del asombro, de la risa. Lo vio Paloma, lo vio Elvira. Todos lo veíamos, Cindy también. Y nos reíamos y la iguana corre 10, 12 metros, voy a pensar que 15 metros y desciende una gaviota como un rayo y le arrebata el churrasco. La iguana queda prendida unos segundos de la carne, pero al levantar vuelo la gaviota, la iguana tiene que soltarse como a un metro de altura. La iguana se soltó y cayó al piso y la gaviota se levanta en vuelo triunfal. Con su churrasco argentino se lo llevó la gaviota. La iguana hizo el trabajo pesado, el trabajo fino. Se metió a... Hizo toda la emboscada, vino, se me acercó, llegó a mi mesa, llegó a mi puesto, a mi plato y se fue con la porción. Pero mira tú lo que ella sembró, lo cosechó en cuestión de... No pasaron 10 segundos y ya estaba siendo hurtada en lo que ella acababa de hurtarme. Es como una ley inmediata de lo que sembró, lo cosechó. Bueno, independientemente de lo gracioso del suceso, ya los meseros me ofrecieron otro churrasco y yo dije, no, porque se demoraba mucho. Terminé comiendo algo como instantáneo, como unas ostras o algo así, no me acuerdo. El punto fue que me quedo pensando por qué a los hombres, a todos nosotros, no nos acontece así. Si nos aconteciese lo que le pasó a la iguana, pues todos, estoy seguro, desde el mayor hasta el menor, pues no nos subiríamos en la mesa de otro a robarnos una porción de carne. Nadie lo haría. Estoy hablando en sentido figurado. Nadie haría algo indebido. Nadie haría algo injusto. Nadie haría una traición, ni una deslealtad, ni nada que se le pareciera, porque se cosecharía inmediatamente. Entonces sería como un suicidio. Pero como esa ley tarda en venir, así como el Señor, que algunos tienen por tardanza. Él dijo, ya vengo, dijo hace dos mil años y nada que aparece. Entonces, este mensaje es para la cristiandad, para todos, todos los que profesan o profesamos creer en Jesucristo. Este mensaje es para todos, no para los demás, no para los que no creen, no. Para los que profesamos creer. De alguna manera, lo que está sucediendo es que se profesa creer, pero es más notable la incredulidad, porque la tabla de siembra y cosecha muchas veces amplía sus plazos indefinidamente. Entonces hay impíos que proceden impíamente y les acontece como si hiciesen obra de justos. Y uno está esperando. Uy, Dios mío, le va a llover fuego del cielo. Pero no, más tolerable será el castigo de Sodoma y Gomorra que el que le va a caer a esta persona o a estas personas. Y no, y no pasa. Y pasan los días y las semanas y los meses y a veces los años. Y no pasa. No se cosecha. Ahora, ¿por qué? Les decía que hay muchas cosas que no entendemos, que las aceptamos, que las creemos, que las predicamos. Como todo lo que el hombre sembrar, eso también se verá. Sí, y yo lo creo. Pero ahí hay un gran, gran, gran misterio. Porque no conozco la tabla de equivalencias de cuándo va a cosechar. A veces suceden cosas que en muy corto tiempo, no tanto como el de la iguana, no. Pero en corto, corto tiempo se ven consecuencias y hay casos en que no, pasa mucho tiempo. Entonces nos preguntamos, o yo me pregunto y ya les pregunto a ustedes. Y entonces ya ahora sí puedo decir nos preguntamos porque ya la pregunta está hecha. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la operatividad de esa tabla de equivalencias? ¿Cuándo? Si hay un proceder equivocado, injusto, pecaminoso, corrupto, torcido, malévolo, malintencionado. Si alguien lo hace con mala intención, ¿por qué no cosecha así como la iguana? Pin, pong, de una vez, así. ¿No? ¿Es parte del amor de Dios? ¿Es tiempo para que se arrepienta? Podemos predicar mensajes hermosísimos. Ahí tenemos la demostración de que Dios es paciente para con todos, para que procedamos al arrepentimiento, etcétera, etcétera. Pero, pero si hubiese una cosecha instantánea, pues sería, los primeros casos serían aterradores y ya todo el mundo quedaba procediendo bien. Por ley de causa y efecto. Si se han podido amaestrar ratones de laboratorio, hamster, que se les enseña por medio de electricidad, por ejemplo, por aquí no, por aquí sí, por aquí no. Y ellos van escogiendo cuál es la ruta correcta, porque por prueba de error saben que aquí les coge la corriente, aquí también. Entonces van escogiendo la ruta segura y se les enseña y nosotros no. Ah, porque Dios no nos quiere como unos ratones de laboratorio. Dios quiere que procedamos con nuestra capacidad, con toda la plenitud de nuestro ser. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Con entendimiento, con razonamiento, con intelecto, con la razón, no con la fe del carbonero. Y ahí sí, eso debe ser así, porque hay un versículo que dice eso. No, 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 eso no glorifica a Dios que estés creyendo con esa facilidad, porque con más facilidad vas a dudar el día de mañana. Todas las personas que hoy están y mañana se apartan, es porque creyeron fácil. Creen fácil, se apartan fácil. Prefiero que te demores en dar el amén. No me gusta, no me gusta, nunca me gustó yo estar predicando. ¿Y cuántos me dan el amén? ¡Amén! ¿Por qué? Rúmielos, me lo dan dentro de un año. Pero eso sí, cuando lo dieron, es como palabra de Dios. Ya, se fue así, se fue así. No tiene reversa. Entonces, desde ese punto de vista, pues vamos despacio, pero vamos firme. Y no ahí, a la improvisación, no, no, no. Entonces, bueno, estaba pensando todas esas cosas y concluyo de esa manera. No estoy pontificando ni diciendo, esta es la última palabra. Quiero, es, dejarte la reflexión, considera, a ver, de qué manera. Lo que sí sé, ciertísimamente, es que todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Eso sí. Así, mi inquietud es, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cómo me gustaría a mí? A mí me gustaría que todo lo bueno fuera rápido, pero lo malo fuera más rápido. A mí me gustaría, sí, o sea, efectividad al segundo, instantánea. Pero no, entonces, no sé por qué razón, motivo o circunstancia. Algunas cosas son más demoradas, otras más rápidas. Así como son. De todas maneras, se está generando incredulidad. Y la vamos a desencuevar. Vamos a seguir trabajando este tema. Por lo menos en estas noches. Hasta mañana. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad. Con solo una palabra me sanarás. Sé que el confés se mueve en montañas, entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible, en ti puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy. Ven firme, aquí estoy Ven firme, aquí estoy He venido a escuchar tu voz Ven firme, aquí estoy